bien amigos este es un SEAT 2003 con una pequeña temática de IRONMAN y sistema de CAR AUDIO de la marca mexicana WARD AUDIO este amplificador POWERUS de 10.000 watts es el que alimenta los 4 subwoofers que son DS18 de 12 pulgadas estos son los 4 subwoofers de 12 pulgadas DS18 el sistema incluye 4 amplificadores más dedicados para alimentar medios y tweeters aquí vemos dos de los 4 amplificadores extra que ya les había comentado y este trabajo está en una de las puertas traseras y este es otro de los costados de este SEAT 2003 aquí vemos procesador y otros dos amplificadores para alimentar medios y tweeters amigos déjenos sus comentarios que les parece el sistema de sonido que le instalaron a este SEAT Ibiza 2003 con equipo en su mayoría de la marca mexicana WARD AUDIO aquí vemos la unidad principal que es de la marca PAYONER a mí en lo particular me gustó mucho como instalaron los amplificadores en los costados aprovechando todo el espacio dándole mucho orden sobre todo a la instalación al acomodo esta no es una prueba este es su sistema de transmisiones de emergencia anunciando el inicio de la declaración anual ¡Suscríbete al canal! 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 D.J. Jason